yo para mí esto es como una utopía ya esto es de años o sea yo lo veía yo vengo de un pueblecito de aquí al lado mis padres me dijeron vete a estudiar me mandaron a estudiar con 10 años y no vuelvas y yo soy de la rebelde que volví yo mi pareja mi marido pues decidió que teníamos que volver porque él es agricultor y volvimos y yo yo peleé con ya los problemas que ya existían cada vez que tenía mis hijos al colegio y yo decía esto no es normal no es normal y tuve que adaptarlo pero según pasaba el tiempo yo me estaba dando cuenta que detrás de mí no había nadie mis hijos se habían ido a estudiar a la universidad y bueno uno ha retornado aquí y otros dos a otro pueblo de valladolid pero retornan a los pueblos porque creo que es que lo han vivido aquí uno de mis hijos pues ha vuelto otra vez entonces ya es como un proceso de muchos años o sea esto no es de aquí ya esto es de hace muchos años que lo vas viendo que tú estás trabajando por tu pueblo pero cada vez se cierran más casas porque aquí no se puede estar